pero que el problema tiene chabón anda la parte de la gente no hay un carril exclusivo de las avenidas así como las vicisendas que hicieron en corrientes y y córdoba ponele eso a las motos que son mucho más rápidas mucho más ágiles y poner la vicisenda en las callecitas más chiquitas y sea todo a la gran pu que se yo por ahí son ideas muy locas mías miami ministerio de transporte y obras públicas son un peligro es pero toda esta gente que deja el auto en doble mano en la avenida callao si tenés línea amarilla por qué vas a cenar ahí vamos movete le está diciendo el retránsito ahí estaba en doble fila viste la silla luces iban a los padres de colegio no les importa nada nunca inventan hasta la triple fila y traten de no bajar los autos en doble fila triple fila como unos hijos de unos padres de pú pero no lo cuelgues en rojo amigo no la cuelgues en rojo y colgada cuando la tenés en verde no pases más en rojo amigo va a venir uno cortando el semáforo y adiós y ver en una rueda amigo así ves un punto un punto un verano es tener cuidado y hay cuelga de nuevo no lo conozco pero ya lo conozco imagina que le daba con la grúa cuando pasaba el de el del scooter porque quedó bastante alto así ¿no? a ver si se siente muy gracioso que lindo ese falcon el de la titana es como yo que tiene la U en el brazo la dejo ahí en la puerta de la U y le pongo la U no le pondría nada pero son tan rápido que te la llevan al toque no, yo no se que van a doblar acá en independencia esto pero no están todos para subir a la estación de servicio ¿pero va a subir a la nafta o que onda? porque hace dos días vengo diciendo que están todos haciendo fila boludo mirá a este que le pasó permiso crack paso gracias no entendí lo que le pasaba a esas que lo estaban acompañando a la policía tenía una 110 chocada pero medio raro todo lo que había pasado ahí es un poco trambólico y hoy va a estar más lenta la vuelta a casa porque con lluvia se maneja un poquito más lento y los tachitos van en medio de los dos hace su propio carril el tachito, mira como me pongo delante chao, lo cague me tienen la bola llena los tachitos arme su propio carril casi lo choca al de la bicicleta la moto mente que pasan pasa que como son cornudo los tacheros para garantizar el otro levantando el vidrio como diciendo este me va a robar y el otro haciéndome ok como diciendo amigo todo bien y el otro todo cagado me encanta cuando suben la ventana soy muy peligroso es tremendo seguro seguro no pero potas es como cualquier moto que para al lado un auto va a ser motochorro no importa que somos de 8 redes suben la ventana no es tremendo es tremendo pero bueno nos vemos crack que ande bien carita de verga hay que pasar por afuera el colectivo de este boludo bien cruzando amigos cara de verga nadie viene gratis que de verga ay que capo boludo como va a cruzar así mira el camaro eh lindo para chocar un camarito no no hermoso el camaro de corneta como me cayó el arreba está rico no le manda te manda a ser toda ahora me cierra de este lado a saber y te digo al de flaco me pasó un lado tenía un lado me pasó el otro depone del otro boludo que el problema tenés chabón anda a la parte de lo que te volvió chocaron con el colectivo cuando o dios ese mismo es que no te acordás el nombre amigo el gordo ñe mi papá nos vemos no te vas a acordar mi nombre todo mal encima que venís en bici no venís en moto no mentira todo bien igual está bien porque yo tampoco sé el nombre el mismo la misma moto gracias amigo gracias gracias bueno la gente le gusta la moto qué onda chiquis alguno de ustedes hizo el examen de auto ya en la ciudad viste como los que estaban recién ahí yendo más despacito que los haces directamente en la calle antes los hacías en una pista los ejercicios y ahora solo tenés manejar en la calle hay unos lugares como reservados para hacer el estacionamiento todo saca como una cada uno tiene su valor pero no hace alguno hizo el examen que me comente si lo hizo como fue su experiencia si lo pasó si le dio más nervios tener a alguien en la calle o por ahí la pista era más difícil porque hacíamos boludeces y ahora no tenía toda la rotonda marcha atrás y esas cosas que muchos sentidos no tenía y ahora si llegando el cementerio de recoleta llevo a este si tucu 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 ahí y acá trabajo yo en bogue jeje Gracias.